Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día miércoles 23 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer y Día Internacional de la Sonrisa. Y a mi lado, mi compañero y amigo, el señor Juan Manuel Robledo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marce, el gusto de saludarte en esta hermosa mañana de miércoles, 19 grados a las 10 y 51, la máxima para hoy, atención, 28 grados. Ya comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país. Tenemos que comenzar con el diario regional de Pilar, que tiene la parte superior, los gimnasios deberán presentar protocolos y frenan la protesta. Debajo, otra noticia, acuerdo, el gobierno cerró la paritaria municipal con subas del 26% a Chabal. Firmó el acuerdo con los gremios, incluye un aumento del 20% más una suma mensual de milis fijos a una cuenta de próximas conversaciones. Otra noticia, con protocolos, retoma la construcción privada, los empleadores deben garantizar el traslado de los trabajadores y dar aviso ante un caso de COVID. Otra noticia, habilitaron visitas a los cementerios con horarios y no más de tres personas. Otra noticia más, con otros seis muertos y 142 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Otra noticia pura, la puesta en marcha de los nuevos móviles para Guardia Urbana. Y la foto que acompaña la parte inferior, desde el lunes será obligatorio reservar para volver en el tren San Martínez, para los viajes de regreso a Pilar, entre las 16 y las 20 horas. Solamente podrán utilizar los servicios trabajadores esenciales con permiso de circulación, como efectuar el trámite en lo que titula el Diario Regional de Pilar de hoy, 23 de septiembre. Muy bien, hoy no hay Diario Crónica, así que repasamos las portadas de La Nación, que dice El Producto Bruto Interno se hundió 19,1% en el segundo trimestre y tuvo la peor caída de la historia. El derrumbe superó el del 2002. También tenemos página 12, que dice Rosencrantz al rescate. El presidente de la Corte se puso al frente de la campaña política y mediática destinada a salvar a los jueces, trasladados a dedos por el gobierno de Cambiemos para perseguir opositores y defender la impunidad de los macristas. Sin el respaldo de sus pares, convocó por su cuenta a un acuerdo extraordinario para presionarlos. Bueno, pasamos al Diario Clarín. Sí señor, que tiene en su portada River, una máquina de golear en Lima, le ganó 6 a 0 al Binacional y quedó muy cerca de la clasificación, a los octavos de la Libertadores. Al lado, otra noticia, el adiós a Ramón Agalarza, esto lo dijimos ayer, la voz del litoral, bautizada la novia del Paraná, la cantante tenía 80 años. En el centro, otro título de Clarín, repercusiones del supercepo, otro día de confusión con el dólar ahorro. No hubo operaciones en los bancos, al lado, en el margen, investigan por corrupción. La Corte le pone fecha a un fallo por la ofensiva de Cristina sobre tres jueces. Nota el editor Ricardo Roa, la hora del corte en la corte, debajo, 19,1% en un año del segundo trimestre, el PBI tuvo la peor caída de la historia. El personaje Mauricio Macri fue operado de un tumor veneno, era una lesión plana en el intestino ciego, le practicaron la paracopía y hoy sería dado de alta. En el centro, con foto y con el epígrafe Vida y Muerte, running entre banderas y boca en duelo nacional, homenaje por el récord más triste en Estados Unidos, superó los 200.000 muertos por coronavirus y miles de pequeñas banderas enclavadas. En el césped lo recuerdan. En el National Mall de Washington es la cifra más alta registrada en el mundo. Hay críticas a la gestión de Trump. Última noticia en la parte inferior, incendios forestales arden las sierras de Córdoba y se complica el delta. Estos son los títulos de Clarín de hoy, 23 de septiembre. Qué barbara otra vez Córdoba envuelta en llamas, ¿no? Una lástima. El periódico de Cuyo, el diario de Cuyo, de San Juan, y un título esperanzador, ofrecen subsidios de hasta 2 millones de pesos para proyectos productivos. Tanto personas individuales como pymes pueden solicitar los fondos nacionales destinados a innovación. Se financia hasta el 85% de cada iniciativa. Y aunque no hay que devolver la plata, sí hay un control. También hay una fotito. Para niños embarazados la gripe A es más peligrosa que el coronavirus. Acá dice el doctor Diego Montes de Oca, que ha sido compañero y aparte ha sido el neonatólogo de algunos de mis hijos. El doctor Montes de Oca. Y bueno, por último, el periódico Deportivo Lé. En la parte superior, dice, Boca llegó a pura sonrisa. Está en Medellín, Boca. Hoy, Racing con bajas contra Alianza de Lima. Y por otro lado, Tigre lo regaló al partido 1-1 contra Bolívar. Foto central, el oso Prato y el título Gritalo es 6-0 en Lima. En realidad sería 0-6. La abismal diferencia combinacional dio para otra goleada de River. En el partido de ida había ganado 8-0 acá en el Monumental. Ya hace un tiempito. Prato la metió por dos tras 16 meses. Le sacó 3 puntos, River a San Pablo. Próximo rival que cayó 4-2 contra la Liga. Esta es la portada del diario Deportivo Lé para el día de hoy, miércoles 23 de septiembre. A las 10.58 de la mañana, aquí en el reporte federal, como es habitual, como es una costumbre, como es una pasión de nuestros televidentes, les traemos la imagen del día. Hoy el día va a estar casi veraniego, cercanos a los 28 grados. Por eso estos dos amigos elefantes aprovechan ya esta jornada a colación para chapotear dentro del agua. Así que sé cómo el más grande juega con el más pequeño dentro de estas aguas. 19 grados la temperatura en este momento máxima, como decíamos para hoy, 28 grados. Viento calmo del sector norte, por eso se siente este calor. Esperemos que vengan pronto las lluvias, sobre todo, como bien decía Marce, para la región del centro del país, en la provincia de Córdoba. Recién lluvias aquí en la provincia de Buenos Aires, esperan para el viernes y para parte del fin de semana. Aquí estamos y ya invitándolos para esta noche, para el Seybonflor, donde también estaremos viajando a la provincia de Córdoba, al Valle de Punicia, precisamente a la ciudad de Cosquín, Marce. Exacto. Hoy en el Seybonflor, como invitados, tenemos a Claudio Juárez, el maestro de ceremonia del Festival Nacional de Folclore, y a Natalia Allende y Pablo Bauhofer, que también son locutores cosquinenses, que están animando el Precosquín y aparte el Festival Mayor también, por supuesto. Están todo el verano ahí trabajando los muchachos. Hoy en el Seybonflor los tres. Les cuento que un día como hoy, pero de 1930, nacía en Santa María, Catamarca, Miguel Ángel Pérez, poeta, autor, vivió en Cafayate para luego radicarse en Salta. Es autor de Zamba de la Viuda y si llega a ser Tucumana, junto al Cuchileguizamón. Y hoy también es el cumpleaños de Horacio Espaciuc, más conocido como El Chango. Un día como hoy del 68, nacía en Apóstoles Misiones. No hace falta dar más datos del Chango Espaciuc. Pueden buscarlo en internet. En YouTube pueden ver cualquier cantidad de material. Claro que sí. También es el cumpleaños desde el Potro. Le mandamos un saludo desde aquí, desde el Reporte Federal. Y nos encontramos esta noche. Las citas a las 22 horas. Traigan algo para beber y para compartir. Para picar. Ahí estaremos disfrutando. Armamos el asalto. Claro, exactamente. Bueno, en el 2018, Claudio Juárez hacía esta presentación en una de las nueve lunas del Festival de Cosquín. Hacía esta presentación. La voz del maestro de ceremonia del festival. Para despedirnos de este Reporte Federal. Acuérdense, hoy 22 horas, el Seibo en Flor por www.radiofederal.com.ar y si no, puede vernos en vivo en la página de Facebook de Radio Federal, por supuesto. Así que los esperamos. Que tengan linda jornada. Muchas gracias. Lindo miércoles para todos. Hasta mañana. Abrazos. Capitán Nacional del Folclore. Dos geografías visibles harán posible el milagro del encuentro con sus postales de provincia. Se hermanarán en el comienzo de América con eterna nieve y su azul profundo de mares y el rojo calcantil de los cerros que apunan lagares en torrontés milenario. Será una noche para guardar en la memoria por mucho tiempo. Porque el canto comprometido de cada referente viene a contarnos cómo vive. Nos sueña esta tierra mestiza que nos abraza. Somos tierra que anda, que sufre, pero canta. Somos esa enorme espina dorsal que nos viene con gusto activo de saberes amautas. Somos la América Andina que se levanta para que el sol atestigüe nuestra ancestral fuerza que nos identifica con la cobriza melodía de una dulce caña. Trutrucas y zamponias, pifijas y erguenchos, cultrunes y guancaras. Esta América Andina, esta noche, aquí se hermana. Aquí el folclore está de fiesta todo el año. Vengan a ver el milagro. Cosquín empieza a cantar. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video